Buenos días, gracias por venir. El seminario que va a impartir hoy Diego Nath. Diego es de Madrid, pero trabaja en el Departamento de Matemática de la Universidad de Averio de Portugal. Como investigador, tiene una plaza similar, bueno, equivalente a lo que en España es una Ramón y Cajal. Y hoy nos va a dar una charla sobre códigos convolucionales. Bienvenido y cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la introducción. Pues sí, hoy voy a hablar, Silvio, un poco de la introducción de la teoría de códigos. Yo voy a explicar un poco lo que hacemos ya hoy en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Averio. Y bueno, no sé si tenéis el background de códigos o no, más o menos. Bueno, pues sí, lo tenemos todo con detalle, más o menos con detalle. Y bueno, al final voy a explicar un poco todo por arriba y un poco más en detalle en la parte de video streams. Bueno, pues esta es la estructura, lo que es un código, para qué usamos códigos. Después de dos desafíos que han aparecido recientemente y bueno, pues me voy a enfocar en los códigos convolucionales, que es nuestra área más, donde más trabajamos. Bueno, pues la idea de la teoría de los códigos es, pues queremos almacenar, enviar información. Y bueno, cuando enviamos información, normalmente se hace por un canal que tiene ruido, con lo cual lo que enviamos no es exactamente de la pelleta. Entonces, el que lo recibe, pues tiene que de alguna forma depurar esa información, que tiene errores, y conseguir entender lo que se quería enviar. Lo mismo pasa cuando almacenamos información en un CD, se puede rayar o lo que sea, pues tiene que tener, tiene que estar grabado, enviado de una forma especial para que, aunque tengamos, se arrisca el CD, consigamos escuchar una información. Y es por eso que necesitamos la teoría de los códigos. Por ejemplo, aquí, pues si enviamos 3 y 1, pues del 0 que nos ha enviado, podría llegar 1, porque arriba, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese problema? ¿Un problema? Entonces, ¿podemos detectar cuando hay errores? Si miramos, hay una secuencia 3 y 1, ¿cómo detectamos que nos ha tenido un error? ¿Podemos corregirlo? Por ejemplo, un ejemplo muy simple, pues es la ISBN, de los libros, pues es una secuencia de números que tiene una propiedad que no hay dos números de libros que tengan solo un dígito diferente, tienen que tener por lo menos dos. De esa forma, que si cuando pasamos el código de barras, en vez de leer un 5, leo un 4, hay un error en un número, inmediatamente detecta que ese número no es de ningún libro. No hay dos libros. No me va a leer el libro de otro doctor. Va a decir, ese libro, hay un error en el código, me lo hago bien, no sé qué, pero no me va a cobrar por otro libro. Entonces, y la forma de construir esos números es usando una forma especial para que todos los números tengan por lo menos dos dígitos diferentes, pues es un ejemplo fácil de la teoría de código, ¿no? No cualquier secuencia de diez números es un código de sereno. Pues así es más o menos la idea muy básica de lo que es la teoría de código. Imaginemos, este es el ejemplo también, muy introductorio, de, queremos enviar un mensaje, ¿no? Pues esto es muy tonto. Queremos enviar un 1, 1, 0, 1 y una secuencia así, ¿no? Pues la forma más simple, más trivial de codificar, pues hacemos repeticiones de 3, 1, 3, 0, no sé qué, y enviamos. Y efectivamente, si tenemos ahí un error, debido al ruido o a lo que sea, un 1, pues si aquí, estrictamente, detectamos que, pues como son 2, 0 y solo hay un 1, probablemente, hay una gran probabilidad de que el 1 sea el que se haya cambiado y entonces descodificamos y dice, ah, bueno, estos son 3, 0, por lo tanto lo que se envió es 1, 0. Esto es trivial, pero es muy mala solución, porque se envía un montón de información. Es muy fácil codificar, es solo multiplicar por 3 y descodificar, pues también. Si hay dos iguales y uno diferente, pues aún es que tiene 3. Es muy fácil. Lo que pasa, el problema de esta codificación es que para enviar un mensaje, tenemos que multiplicar por 3 el mensaje y eso es muy costoso, ¿no? Es una solución muy fácil, pero muy costoso en términos de transmitir a los almacenados. Pues, pues, un pasito más elaborado, pues sería, por ejemplo, imaginamos que tenemos una secuencia, un vídeo, una foto, que es una secuencia de 3 y 1, y vamos a cortar esa secuencia en vectores de 2, por ejemplo, aquí, en cada secuencia de 2, lo vamos a multiplicar por esta matriz. Entonces, estos dos vectores de información me van a dar 3 vectores de información, este daño. Para enviar 2 necesito 3, antes de, para enviar 1, necesito 3, es mucho menos costoso. Y este, ¿qué propiedades tiene? Pues igual, si me llega aquí un 1, un 0 y un 0, pues sé que está bien. Pero si me llega un 1, un 1 y un 1, pues sé que está mal, porque el último tiene que ser la suma de los dos primeros. Entonces, es muy fácil detectar el error. Aquí, pues, como habíamos dicho, para enviar 2 bits, necesito 3. Necesito 3. Un pasito más, un poquito más elaborado, pues es cortar en 3, por ejemplo, y multiplicar por esta matriz, que ya tiene marchicha, ya es una matriz ya poco a poco... Y vamos a ver las propiedades que tendría, que tendría este código, ¿no? Pues imaginamos que queremos enviar este vector. Pues lo que nos daría es este vector. Este vector, nos daría este vector, ¿no? Todo es el proceso. Entonces, el código es la unión de todas las posibles palabras, de todos esos posibles vectores. Como tenemos 3 posiciones posibles para enviar, es 2 elevado a 3, son 8 palabras, por lo tanto, tenemos 8 palabras aquí, ¿no? 8 palabras. En F6, F2, 6, ¿no? Entonces, esto es así, muy fácil. Estamos, por ejemplo, aquí en F2, de 6. Esto es muy grande, ¿no? Es 2 elevado a 6 palabras. Y aquí tenemos 8. Dentro de F6, tenemos 8 palabras, ¿no? Hay muchas más en el espacio este. Son 2 elevado a 6. Son muchas más. Y ahí tenemos distribuidas las 6 posibles, las 8 posibles palabras. O sea, que si yo soy el que recibo la información, y recibo uno de estos vectores, sé que la información ha sido enviada correcta. Pero si recibo, por ejemplo, uno de los, de las componentes no es igual, no es de esas 8, pues ya se me sale de esas 8 y ya sé que la información no se ha recibido correctamente. Y este código tiene una propiedad muy especial. Y esa propiedad muy especial es que todas las 8 palabras difieren en 3 coordenadas. ¿Y para qué queremos esto? ¿Quién le define? Que si en vez de recibir este vector, que tiene 6 coordenadas, hay una componente solo diferente, por ejemplo aquí, que hay aquí, solo una coordenada diferente, significa que esa nunca va a ser otra palabra de código. Va a estar fuera. No se van a mezclar, digamos. Y entonces, si yo tengo solo o, y por ejemplo, si uso la métrica de números de coordenadas diferentes, pues esta y esta todas difieren por lo menos de 3. Con lo cual, si yo hago una especie de bolas así, con esa nueva métrica, significa que si yo en vez de recibir la palabra de código, recibo una con una sola coordenada diferente, aquí, en esta métrica nueva que he inventado, va a estar dentro de la bola de S. Por lo tanto, descodificar significa, pues, ir al centro de la bola. Y esa es la propiedad fundamental de los códigos. Yo quiero códigos que sean así, y que tengan bolas enormes, que no se toquen. De tal forma que si yo recibo cualquier otra cosa, eso lo iré. Ese va a pertenecer solo a una bola, y vas al centro de la bola, y descodifican. Esa es la idea de la teoría de los códigos. Y no es siempre tan fácil hacer bolas grandes que ocupen todo el espacio que no se toquen. Aquí, bueno, lo que acabo de explicar es, introducimos esa nueva métrica, que es una métrica muy especial de la teoría de los códigos, que es el número de coordenadas, que se llama Ham Distance, que es una métrica, que son los símbolos diferentes. Con esta métrica, consigo hacer estas bolas, y, bueno, y la distancia del código se define como el mínimo de las distancias de todas las palabras. ¿Qué significa? Significa el radio, la distancia, es el mínimo de estos, si lo divido por la mitad, me da el radio de las bolas que no se tocarían. Hago bolas donde no se tocan. O sea, que si recibo una palabra que está en una bola, solo hay, pertenece a una bola, y me voy al centro de la bola, y lo escorrico. por eso la distancia, yo necesito, la distancia es el radio, necesito distancias largas, bolas grandes, que abarquen todo el espacio. y la, pues el, como ya había explicado, el problema fundamental, pues es, detectar, y corregir, y eso tiene que ver, con la distancia de las bolas, porque más grande, más conseguimos, decodificar. Si tuviese un código malo, pues tendría, aquí por ejemplo, dos palabras juntas, dos separadas, y aquí la distancia sería solo esta, las bolas serían muy pequeñas, y si recibiesen todos estos, no tendría ni idea de dónde vienen. Este es un mal código, este es un buen código. Bueno, y como habíamos dicho, el código son todas palabras posibles, todas aquellas que multiplicamos, tres por esa matriz, me daban ocho, pues esto de forma general, son K, vector de K, multiplicado por una matriz de K por N, y tengo todas las posibles, tiene una estructura matemática, de espacio vectorial. Ese es el código. Y el gran problema, tal como he explicado aquí, la teoría de códigos, es cómo rayos construimos códigos, con mucha distancia, para unos parámetros dados, de N, de K, que es el tamaño de lo que enviamos, y de lo que adquirimos, cómo construyo códigos con esta propiedad. Y no es nada fácil. Bueno, hay algunos que son fáciles, pero no todos son, para todos los parámetros, y eso, para los que no tienen, así, mucha idea de esto, hay algunos que confunden, la teoría de los códigos, con la criptografía, tienen que ver, pero son muy diferentes, la teoría de los códigos, el objetivo es corregir errores, en la transmisión, en el almacenamiento, y la criptografía, tiene que ver con la seguridad, yo quiero que esa información, no la lea nadie, excepto el que yo quiera, al que le dé la llave, para leerlo, y otra cosa es, no me importa quien lo lea, quiero corregir los errores, son diferentes, aunque están muy relacionados, la teoría de códigos, aparece, tiene mucha matemática, tiene mucha matemática, porque son como, mis vistos, los vectoriales, sobre cuerpos finitos, tienen mucha, mucha matemática, y están en todos lados, en todos lados, encuentras teorías de códigos, en el teléfono móvil, en los computadores, en los CDs, en todo es que sea, y bueno, se puede usar, matemática no muestra, después los ingenieros, normalmente usan, una parte muy pequeña, la que le funciona, pero en matemáticas, le damos vueltas a todo, bueno, cosas que hacemos ahí, en Portugal, en la Leyvo, pues hacemos una cosa, que es un poco más tracción, que es un poco más matemática, que es en lugar de cuerpos finitos, normalmente es un cuerpo finito, hay una teoría desarrollada, sobre anillos, ya no tiene que tener, la estructura de cuerpos de anillos, tiene más, y más chichas matemáticas, tiene un fundamento, en términos de aplicaciones, pero bueno, nosotros lo hacemos, de una forma más abstracta, un poco más, de calle, y de la gente que lo entienda, pues también trabajamos, en una cosa que se llama, Distributed Storage Systems, que ahora voy a explicar el qué, que es una cosa, que ha salido relativamente, un problema que ha surgido, relativamente hace poco, y otra cosa, que me voy a extender un poco más, al final, de la aplicación, que es el, Video Streaming, esos son más o menos, tres de los temas, que estudiamos en Portugal, bueno, estos son los Distributed Storage Systems, los últimos, tipo, diez años, un poco más, pues, lo que se hacía normalmente, si estuvieras, por ejemplo, una foto al Facebook, o almacenabas una cosa, normalmente lo que hacían es, tres, tres copias, dos copias, tenían tres, tres copias de tu foto, pa, 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 igual, igual, si una se estropeaba, pues, tenían otra, para restituir la, la que se había estropeado, mientras, la tercera, pues, sería disponible, para que, ya que se se bajara, ¿no? Y con eso, tenían la foto segura, en Facebook, y, también aseguraba, que si estuviesen la foto, podía, podía ir a buscar, y, 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 ¿qué es lo que pasa? Pues, claro, todo el mundo, se pasa, subiendo fotos, bíblicos, y no sé qué, y el tamaño, que necesitamos, para almacenar, es enorme, y si queremos, cada foto, copiarla tres veces, el espacio es inmenso, no es eficiente, hacer, tres, dos copias, de una persona, entonces, la gente dijo, no, pues, vamos a, a pensar, eh, una forma más eficiente, pero, tenemos que hacerlo, de tal forma, que, si, hay un, 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 fallo, en el servidor, donde tenemos la fotografía, no la queremos perder, evidentemente, entonces, hay que hacerla, hay que guardar, esa foto, que queremos, de tal forma, que, aunque, se queme el servidor, de Google, no me quede sin fotos, ¿no? Pero, tampoco quiero estar haciendo, dos copias, porque es muy costoso, y ahí, entra, la teoría de los códigos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la teoría de los códigos para almacenar información de forma eficiente, que sea resistente a los errores, pero sin necesidad de hacer copias y copias y copias? Porque eso es muy corto. Lo que se hace es que se trocea esa fotografía en trozos muy pequeños y se va almacenando trozos por diferentes servidores, diferentes nodos, con la teoría de los códigos. Por eso se llama Distributed, porque está distribuida por todos los nodos. Pero aquí el problema es esto. Tenemos una foto, la codificamos o sin codificarla, sea como sea, ¿no? Y la distribuimos en nodos. Si son servidores o nodos, no sé qué, pues puede haber errores. Entonces, imaginamos que tenemos la foto en varios servidores y uno de los servidores se quema, se cae, o si es P2P, desaparece, se va de la no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos para...? O sea, el problema aquí, lo voy a explicar aquí, es que uno de los servidores se quema. Parte de la foto que hemos almacenado, va, muere. Hay un fallo, hay un disco dudo, hay un extremo. El problema que tenían estas grandes compañías es la forma eficiente de guardar sin usar mucho espacio y de tal forma que si se rompe, si perdemos, si se borra una parte de la fotografía, ¿cómo conseguimos recuperar esa parte de la fotografía sin mucho esfuerzo? ¿Qué significa mucho esfuerzo? Pues hay varias métricas para definir qué es mucho esfuerzo. Una de las métricas es la cantidad de información que necesitamos a más contactar de los otros servidores para recuperar esta. Otra métrica es el número de servidores que necesitamos contactar. Otra métrica es... Hay varias métricas. Estas tres fundamentales. Y la que me voy a centrar ahora, bueno, que voy a contar un poquito, es la localidad. Es el número de servidores que necesito conectar para recuperar una parte de esto. Entonces, el problema sería cómo almacenar, cómo introducir teorías de códigos de tal forma que cuando lo almacenamos, la fotografía en varios servidores, y se me estropea una parte, no necesite contactar todos los servidores, sino apenas unos pocos para recuperar esa parte que tuvimos. Ese sería el problema que tendríamos que resolucionar. Y aquí, bueno, es esta nueva métrica que se llama la localidad, que es el número de servidores que necesito contactar. Pues hay una... Pues aquí lo defino, pues es el número de nodos que necesito para recuperar un número, que es el estropeo. Y bueno, la localidad aquí es formalmente definida, es la combinación lineal, los números de nodos que necesito contactar. Evidentemente, si no es réplica, por lo menos dos nodos que necesito contactar. Y se descubrió, este de hecho, se descubrió que hay una relación entre la localidad y la distancia del código. Recuerdo la distancia, era el tamaño de las bolas. Y se publicó que hay un trade-off. Si tienes mucha localidad, tienes poca distancia y hay ahí un juego. Y este se publicó en el 2012, un artículo, donde se relacionaba, mediante esta fórmula, la localidad R con la distancia D. Este artículo fue premiado como el mejor artículo de I3Cubos y es que tiene miles de citaciones. Porque introducía realmente la idea de que si quieres mucha localidad, no puedes tener mucha distancia. Y ahí, pues depende de la aplicación, pues tiene más que una cosa que entrar. Una de las primeras soluciones que salieron en el 2007, es una solución muy simple de este problema, que eran los pyramid codes, que eran muy simples. Imaginamos que tenemos aquí la información, este rojo. Pues lo que hacían era lo que llaman parity check, que es este número azul. Por ejemplo, sumaban, todos estos sumaban y lo que daba lo ponían aquí. Todos estos sumaban y lo ponían aquí. De tal forma que si yo perdía uno aquí, en este grupo, no necesitaba contactar a todos, sino me valía este extra. Solo contactando a estos, recuperaba a cualquier uno que estuviese ahí. Agrupaba por grupos, códigos dentro de códigos. Y entonces, pues, si se me estropeaban dos, aquí ya con uno solo no lo conseguía recuperar. Necesitaba ir a estos verdes y ya sí que necesitaba ir a estos dos. Eran una especie de subgrupos dentro de, subcódigos dentro de códigos, muy simples. Y fue una de las primeras propuestas que se hicieron. Bueno, y no voy a hablar mucho más de esto. Hay muchas más, muchas más complejas, optimizando muchas métricas. Era solo para dar una idea del tipo de problemas que tratamos en este mundo de código. Ahora voy a hablar más de otro tema, de video streaming. También es una cosa que ha surgido hace poco. Y también el crecimiento está motivado por el crecimiento exponencial de la cantidad de videos que envían por Internet. Se crece exponencialmente y se prevé que crezca ya hoy el 50% de la Internet es por videos y se prevé a veces que siga creciendo exponencialmente. Entonces, bueno, ante esa realidad, pues, se pensó, bueno, ¿habrá alguna forma más eficiente para tratar este tipo de transmisiones? Ya que tiene un peso tan, tan importante. Bueno, ese es el origen de la ESA. También surgió aquí, fue el año pasado que hicimos a Canadá. Se venían matemáticos ingenieros y trataban este tema exactamente. Para ver qué podemos hacer. Bueno, pues, normalmente como esto es retransmable. Entonces, pues, se transmite a través de networks. Pues, hay una cosa ahora, también relativamente nueva, que es de network coding, que es cómo diseminar información de forma eficiente en una network. Entonces, se envía una cosa y se va a un router y el router lo replica y lo envía, y así un montón de nodos y se envía información, ¿no? Y, pues, se pensó, bueno, cuál es la mejor, la forma más eficiente de enviar información en este tipo de redes, ¿no? Y ahí surgió una cosa que se llama lineal de ambiente, que es código. No sé si lo conocéis, no sé si lo conocéis. Pues, se probó también un artículo que se hizo, que tiene un índice de citaciones. Se probó que si los routers, por aquí, en lugar de recibir la información, enviaba la misma, pues, hacían combinaciones lineales. Este, por ejemplo, que recibía de aquí y de aquí, hacía una combinación del paquete que venía de aquí y de aquí. Se hacía una combinación lineal sobre un cuerpo finito y se enviaba. Y ahora, y si todos los nodos hacían esto, es que lo recibía, era mucho más eficiente transmitir información de esa forma. Se alcanzaba lo que se llama la capacidad del canal, que no hay forma más eficiente de enviar información que haciendo ese tipo de combinaciones. Otra vez, es un resultado teórico, porque el cuerpo que se necesitaba era muy grande, y por eso los funcionarios no están muy contentos, pero era muy interesante ver que es una forma de diseminar información en este tipo de redes. Era tiempo de esto, y no lo que se hace de alguna forma. Muy bien. ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo he explicado, pero aquí lo hice. En un instante, pues, los servidores inyectan un número de paquetes en la network. Y cada paquete, pues, lo podemos representar. Es más, puede ser el número, no sé qué, se puede representar en una fila de una matriz, ¿no? Esto, se mete en una network, que es imposible de entender, que ahí se hacen combinaciones lineales de ese paquete, que podemos pensar en una fila de una matriz, y entonces, cuando metes paquetes en una fila de una matriz, de una network, varios paquetes, pues, que están siendo combinaciones lineales de las filas de una matriz. Y, pues, en matemáticas, sería eso. Meto vectores, y lo que hace la network, hace combinaciones lineales de eso. Entonces, lo que recibe, la otra persona que recibe, no recibe el paquete que el otro envió, sino, o los paquetes que recibió, sino recibe combinaciones lineales de esos paquetes. Ya no son, que son las combinaciones lineales de las filas de la matriz. Entonces, lo que realmente es invariante en esa transmisión es el espacio vectorial generado por las filas de la matriz. Eso es lo que, si no hay errores, se mantiene, se mantiene invariante. Porque son combinaciones lineales de las filas de la matriz. O sea, el espacio que se genera es el mismo de las filas. Entonces, ya no son vectores como aquí, que enviamos vectores, enviamos espacios vectoriales. Y, por eso introdujeron una métrica, ya no es esta métrica, que no es tan bonita de vectores, pues es una métrica de las dimensiones del espacio vectorial. La dimensión del espacio vectorial, si lo representamos la base en una matriz, pues es el rango de la matriz, que es el número de vectores linealmente independientes, ¿no? Y, pues se introdujo esta nueva métrica. Pues, si pensamos en F como matrices, y cada línea un paquete, pues lo que interesaba era la combinación de líneas necesarias. Y, pues había una métrica entre las matrices. Esa métrica era la métrica que necesitaban usar para diseminar información en aquella mejor, gigantesca, sino en termina, pero que hace combinaciones de paquete. Se estudió cuál es la máxima distancia que se puede alcanzar en esa nueva métrica, que también podría ser representado con bolas así, pero ya la métrica es otra métrica diferente. Y también hay, para los que necesitamos más, pues hay también unos códigos que son óptimos respecto a esa métrica, que tienen la mejor distancia posible. Nuestra idea en Abreiro, bueno, no fue uno de los primeros, claro que no, había algo, otros que también empezaron hace muy poco con esta idea, es usar la correlación en las diferentes, por ejemplo, en un instante uno enviamos varios paquetes, que es una matriz, y luego en el instante dos enviamos otro set de paquetes, que es otra matriz, intentar relacionar lo que enviamos en el instante uno con lo que enviamos en el instante dos, con lo que enviamos en el instante tres, de una forma, imponer redundancia entre esos diferentes instantes, y aprovechar esa redundancia para corregir más. Es difícil entender, pero ahora a lo mejor se intenta no ser, esa es la idea. Y hubo gente que observó que realmente, si imponemos redundancia, correlación entre las diferentes veces que enviamos información, se puede corregir más errores. Esto es, definitivamente, lo va a entender, pero luego va a quedar más claro. Es difícil. Y esto es, la idea encaja muy bien con la aplicación de video streaming, porque como lo que tiene el video streaming es que ya no son informaciones, una fotografía, una información cerrada, que es un vector que enviamos y no tiene nada que ver con otro, esto es una secuencia, un stream de información, entonces tiene sentido tratarla como, no como paquetes separados, sino como una secuencia de paquetes que tienen una relación entre ellos. Entonces, la idea era esto, tratar el video como una secuencia de información, no como trozos de información que se envían y se codifican separadamente. La idea general es esta. Por eso tenía, pensamos, pensamos todavía que tienen un gran potencial para este tipo de aplicaciones. Y ahí entran unos códigos muy especiales que se llaman códigos convolucionales. Los que hemos visto aquí, clásicos de la teoría de códigos, se llaman códigos bloques. Se tratan la información como un bloque. Y en la fotografía de Facebook la cortan, cogen un vector y otro vector, y se codifican y descodifican independientes de trozos, independientes del otro, independientes del otro. Esa es la teoría de códigos clásicos. Y la reconvolucional es la idea que ya expliqué, que cuando codificas un trozo, tienes en cuenta lo que has descodificado antes, lo que has codificado antes y lo que vas a codificar antes. Está todo interno entre los tablas. Y entonces era aplicar esa teoría de los códigos convolucionales a esto del video streaming con el network, con esta neurométrica que aparece en la disminución de información a través de una net, usando la teoría clásica de los convolucionales, que es entrelazar la información como se puede ser en el streaming. Y esa era la idea inicial que teníamos para tratar este problema del video streaming. Entonces, explicar esto de los convolucionales. ¿Cómo vamos de aquellos, de aquellos blocos que cortábamos la información y lo tratábamos independientemente? Bueno, esto es un bloco, tenemos aquí la foto de Facebook cortada aquí en vectores, y, pues, no sé si se recordáis, que lo multiplicábamos por una matriz, antes tres, pues no sé qué, lo multiplicábamos por una matriz constante, y obteníamos, pues, el primer vector, que ya no era tres, era seis, era más grande, pero tenía unas propiedades, conseguíamos corregir, bla, 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 bla. Y el siguiente trozo de mi fotografía, pues, lo hacía mismo. El multiplicábamos por esa matriz, el tres por seis, tenía un vector, y uno no tenía nada que ver con el otro. Si yo tenía muchos errores aquí, lo que había enviado, lo que enviaré después, no me ayudaba nada a cosas así. Si tenía muchos errores aquí, pues, se acabó. Tenía, no perdía esa información. Bueno, matemáticamente, si me dejáis representar esto como un polinomio, no como una serie, pues, lo meto en un polinomio, lo meto en una serie, lo multiplico por una matriz constante, y sale un polinomio, donde cada uno de los coeficientes, pues, es un instante, ¿no? Ahora, la idea de los convolucionales es, bueno, en vez de multiplicar y el D, pues, sería lo que llaman el delay operator. Este se envía en el instante cero, este un delay, un instante más tarde, este dos instantes más tarde. Bueno, ¿qué pasa si metemos, y esta es la matriz que codificaba, ¿qué pasa si en vez de una matriz constante, como teníamos 3 por 6, ponemos una matriz polinomiana? Una matriz que va también cambiando con el siguiente. Pues, ¿qué pasa? Pues, si metemos este polinomio con esta matriz, pues, ya tenemos, y entendemos por qué se llama códigos convolucionados. Los coeficientes son una convolución de los coeficientes de la matriz y de este polinomio, ¿no? Y, como veis ahora, pues, por ejemplo, en el instante uno, esto va a ser un vector, la suma de vectores, pero ya lo que recibo en el instante uno no solo depende de lo que estoy enviando en el instante uno, sino depende de lo que había enviado anteriormente. Ya están interlojados, entrelajados en una información. Y este también. Está todo entrelajado. Entonces, si yo conozco esto, esto me puede ayudar, si esto lo recibo bien, a, si tuviese algún error aquí, esta información, como está metida ahí de alguna forma, la voy a usar de forma muy inteligente para descuadificar. Está toda la información entrelajada. Aquí está, separada por bloques, patatata. Aquí está, aquí está, es todo una, está entrelajada. Matemáticamente, ¿cómo representamos esto? Pues, en este contexto de código de bloques, pues, como habíamos dicho, son todos los vectores multiplicadas a la matriz, tienen todas las palabras, en el caso que habíamos visto eran ocho, y también habíamos visto que eso tenía estructura de espacio vectorial. Es, pues, es la imagen de todas las combinaciones de las filas de G. Esto es un espacio vectorial sobre él. En el caso de los combinacionales, la estructura matemática ya es más complicada. Tiene, son vectores polinomiales y forman matrices polinomiales. Bueno, si esto fuese un cuerpo, esto es un espacio vectorial, pero a veces hay gente que no considera esto un cuerpo, pues, esto es de las series, o las logans series, o se pueden tratar como polinomios, son matemáticas, abstracciones matemáticas, y esto, en vez de ser un espacio vectorial, podría ser un módulo. Pero, bueno, vamos a dejarlo así. En este caso, como esto es un cuerpo, pues, el convolucional también es una estructura de espacio vectorial, que también son las combinaciones de las filas de la matriz G. Bueno, pues, es como antes, las palabras de este código convolucional, pues, son todas las que salen de, son una serie, esto que era la serie, que se escribió como polinomio, por una matriz. Y obteníamos vectores polinomiales, y todos los posibles sales conseguidos de esta forma, pues, formaban aquella cosa que lo manda a escoger. Es mucha información, pero, bueno, no me lo hago. Bueno, esto es una cosa técnica, que no es más matemática que otra cosa. Entonces, la diferencia, la diferencia básica entre código bloque y código convolucional, es que, en el instante Y, en el bloque, codificamos la información vector Y, y se acabó, no depende de nada más. Y en los convolucionales, cuando codificamos el vector Y, depende de lo que habíamos codificado antes. Por lo tanto, es un código con memoria. Tiene memoria de lo que habíamos hecho anteriormente. Esa es la gran diferencia. Y una de las representaciones que se usa mucho, es esta representación, donde este es el input, esta es la información que queremos enviar, esto es más o menos como una máquina, esta es la información que dice, esto sería la memoria, donde se almacenan, y lo que recibimos, que es esto, depende de lo que está entrando ahora en la máquina y de lo que tiene la memoria. Más o menos sería así. Para los códigos bloque, X no existe. Es decir, no hay memoria. Y entonces tendríamos que la información que entra está directamente relacionada con esta sin la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, son códigos con memoria. Aquí un ejemplo. Pues teníamos que ahora las matrices, aquella matriz que habíamos visto, pues ya no es constante, es polinomial, por ejemplo esta de aquí, y como había dicho, en memoria, esa memoria es representada por cajitas, si resistes, y por ejemplo, en este caso, podría que se implementa en software, en hardware, se implementa con estas cajitas, y este código convolucional, podría ser representado así, por tres cajitas, tendría una memoria solo de tres. Y por ejemplo, si quiero enviar esta información, la memoria está cero, pues sería, va entrando, va entrando la información en la memoria, y va saliendo, va saliendo la información, que depende de lo que está entrando ahora, y de la combinación de la memoria, ahí va entrando, van entrando, y se combina con lo que va entrando, con la memoria, y lo que va saliendo, es una mezcla de todo. A los ingenieros les gusta mucho también, porque es muy fácil de implementar, porque con las cajitas de software, con su resistencia. Este es el ejemplo anterior, con la memoria, pues sería aquí, sería representado matemáticamente, con esta representación, que es muy usada, en teoría de sistemas, y de control. Por tanto, los convolucionarios, están muy relacionados, con la teoría de control, y de sistemas. Pero eso es otra rauna, diferente de la teoría eléctrica, normalmente, pero está relacionado, está todo relacionado. Esta es otra implementación, de lo que sería este código, y sólo decir, aquí entra la información, aquí sabe lo que vamos a enviar, ya codificada. Esta es la información de la fotografía, y esta ya es codificada, que es mayor. Y se codifica a través de esta implementación. Lo único que quería mostrar aquí, es que existen varias formas, de implementar, varias formas, de poner las cajitas, y representar, dando el mismo input, el mismo output. Hay varias formas, y hay mucha teoría, de cómo, la forma óptima, mínima, de poner las cajitas, y eso, pero eso también, no tiene, no es que caer para eso. Esto es otra forma, tiene otras cajitas, no es que eso. Esto también voy a pasar, para que no sea muy técnico, estos son más ejemplos. Aquí un poco, de la historia, de los convolucionarios. Fueron introducidos en el 55, pero realmente, nadie, nadie le dio por a esto, porque era una cosa, muy abstracta, muy bien, no entendía, para que se veía, nada de eso. Y, bueno, en los 70, una persona muy importante, no tiene los códigos, pues, estudió realmente, las construcciones, que se habían dado, de forma abstracta, y ya la gente, empezó, a, a entender, el potencial, de estos códigos. Luego, también en los 70, hubo una persona, también, muy conocida, Viterbi, que propuso, un algoritmo, de descodificación. El problema, estos códigos, son muy buenos, están súper entrelazados, pero, son muy difíciles, de descodificar, porque están, muy entrelazados, pero no es fácil. Este propuso, un código, que, y se empezó, a implementar, estos códigos, pasaron, de teóricos, a hacer prácticas, de hecho, se implementaron, para satélites, para, eso decir, se implementaron, en versiones, muy simples, de esto, porque, en versiones, son más complicadas, muy, muy complejos, de descodificación, pero, las simples, con este algoritmo, que había dado, Viterbi, funcionaba, óptimo. Y, bueno, y eso siempre, en el teatro, en el teatro, ya sabéis, P2 o 1, es lo que les gusta, pero, últimamente, teóricamente, pues, haría resultados, sobre cuerpos más grandes, y, en teoría, más, más, más atractivos, con la ventaja, de que hay que trabajar, sobre cuerpos, mucho más grandes. En la práctica, normalmente, cuando troceamos, así, en la teoría, de los bloques, pues, el n, el n, es la distancia, de, 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 de las, de la información, que troceamos, que normalmente es larga, es muy grande, y, para los convolucionales, pues, los parámetros, tienen que ser más pequeños, por eso que había dicho, de que si no, es muy difícil, descodificar. Sobre, sobre el canal simétrico, que es un canal normal, en general, es muy difícil, descodificar. La complejidad, crece exponencialmente, por el número de cajitas, que tenemos ahí. Entonces, tenemos que tener muy pocas cajitas, para, ser, tener un, un adorno de decodificantes, que es suficiente. Bueno, en los últimos años, como ya había dicho, sobre, sobre el cuerpo es grande, pues, se estudió, qué pasaba, qué conseguíamos, y claro, los cuantos tan fantásticos, en teoría. Hace poco, una alumna, de doctorado, de John Ducef, que también conocía bien, también publicó, con esta gente, de que trabaja, trabaja en la Universidad de Siris, y que trabaja en Estados Unidos, pues, observaron, que es sobre un tipo, de canal, donde, cuando se recibe, la información, se sabe exactamente, dónde están los errores, o sea, se preguntó, si está, si está, si está, si está, pues, se sabe, que ahí están los errores. Si sabemos, la posición, de dónde están los errores, entonces, se consiguen, en, métodos, de, de recodificación, muy eficientes, para este tipo, para este tipo, de canal. En este, el peso, antes teníamos, que, que los vectores, pues, teníamos aquella métrica, que, que daba el P, que se baseaba, en los números, de componentes diferentes, ¿no? Que era baseada, en el número de elementos, que eran diferentes de C, ¿no? Dos vectores, estaban muy separados, es decir, tenían coordenadas, muchas coordenadas diferentes, y la diferencia, tenía, componentes diferentes de C. Aquí es igual, pero polinomiamos, ya no es un vector, sino una secuencia de vectores, pero, la suma, el peso, del sector polinomial, es la suma, de cada una de las, pero, absolutamente, análogamente, la distancia, del código, pues, es el mínimo, de la distancia, del peso, de todas las palabras, del código. Y otra vez, estamos interesados, en tener una distancia grande, por las grandes, como hemos dicho, para poder coerir, muchos arcos. Los códigos bloques, en un caso particular, de estos, cuando no hay ningún riesgo. Bueno, esto tiene que ver con el tamaño de cuerpo, que no es. Y ella, es bueno, este proceso, que también es muy famoso, muy bueno, pues, probó, con esta fórmula, muy fea, cuál es la distancia máxima, que un código convolucional, de longitud, n, que es el tamaño de los trozos, que vamos a ver, delta, es el número de casitas, y, y k, es el número, de bits, que estamos, codificando. Y dio esta fórmula, horrorosa, para, representar, la distancia máxima, que podríamos, conseguir, con un código convolucional, con ese par, n, k, y delta. Y, y bueno, pues, la, la idea, podemos construir códigos convolucionales, que consigan tener esta distancia fantástica. Se lo estudió, se estudió durante muchos años, y se llaman, máximo distinto parámetro, MDS. Y, y tardó varios años, en conseguir una construcción, y no fue fácil, y era muy revisada, de, unos códigos, que fuesen MDS, que su distancia sea la máxima, que sea. En los códigos, es relativamente fácil, y se conocen muy bien, los MDS, son los que, tienen la mejor distancia, pero los convolucionales, las cosas, es mucho más complicado. Matemáticamente, todo es mucho más complicado, y, y solo en el 2001, es que alguien consiguió, eh, encontrar, un código de MDS. Es un poco la historia, pues, primero se probaron, probaron que existían, para parámetros, muy simples, en el 2001, dieron una construcción, muy enraiguesada, de los MDS, y después, eh, buscaron clases, de, particulares de MDS, que son, que tienen, una distancia muy buena, por cada intervalo, vamos a dejarlo aquí, y bueno, yo, y bueno, y si en general, estoy a todos los, los Rates, que son, N sobre K, K sobre N, y todos los, Y ahora, otra de las cosas, que es interesante, en los códigos convocionales, que no existían, los códigos bloque, es, la distancia, no de todo a la palabra, sino aquí, de la palabra truncada, queremos que, en un trozo de palabra, repito, los convocionales, la palabra, es una secuencia, infinita, en un sitio, y lo que queremos, es que tenga, mucho peso, peso, significa, que puedo corregir, que tiene mucha distancia, pero, no en toda la secuencia infinita, sino, con cada uno, de los intervalos, de eso, si yo construí, un código volacional, que tenga, no de mucha distancia, en toda la serie, sino que tenga mucha distancia, en cada uno, de los intervalos, ¿por qué? porque para, decodificar, de forma secuencial, por ejemplo, estoy enviando, un vídeo, no sé qué, no quiero esperar, hasta, mucho, para tener, para poder, para poder, para explicar, quiero que en intervalos, de tiempo, tenga mucho peso, que es mucha distancia, en ese intervalo, y en ese intervalo, conseguir corregir, este realmente, es la métrica, que ingresa, que se le llama, distancia coluna, que es la distancia, por intervalo, y también, pues, tenemos, que las distancias, columnas, evidentemente, crecen, porque tengo más peso, en un intervalo así, que en uno más chiquitito, y así, voy, y en el límite, pues, tengo la distancia, que también, de la serie, cada uno de los intervalos, la distancia máxima, es esta, o sea, la máxima, distancia, distancia, por tener este intervalo, aislado por esto, para cada uno, de los J, y en un cierto momento, de los J, la distancia, no puede ser máxima, porque nunca puede, sobrepasar, la distancia máxima, que se está. ¿Cómo construimos estos códigos maravillosos? Pues, la construcción, de esos códigos maravillosos, no es nada fácil, y se resume, es equivalente, a construir, un tipo de matrices, que llamamos, superregulares, con cualidades, matemáticas, bueno, esto, que es, una cosa muy definida, muy aplicada, se resume, a cómo construimos, matrices, con una, sobre cuerpos finitos, con una cierta de propiedad, cierta de propiedad, y voy a explicar, si este es un problema, todavía no hay, nadie sabe construir, esas matrices, sobre cuerpos finitos, y ya llevamos, mucho tiempo, pensando sobre eso, mucha gente, nadie construye, así que si alguien se le ocurre, pues, es un problema, en la vida, ¿qué es una matriz, superregulares? Pues, vamos a pensar, en una matriz, top-lix, lower triangular, así, que es así, todos son estos iguales, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, estas entradas, viven en un cuerpo finito, ¿no? Y ahora, la quiero construir, quiero encontrar, a cero, a uno, hasta aj, de tal, como una propiedad, que todos los menores, o sea, el determinante, de todas las matrices cuadradas, submatrices cuadradas, de estas, sea, diferente de cero, evidentemente, no voy a tomar, no voy a considerar, todas las submatrices, porque si tomo aquí, esta submatriz, que es todo cero, me va a dar cero, pero si tomo las que, no son trivialmente cero, me tiene que dar cero, me tiene que dar diferente de cero, ¿cómo construyo, cómo encuentro ese a cero, a uno, a otra, con esa propiedad? es decir, puede tomar una aquí dentro, o otro aquí dentro, o aquí, alguno cero, pero no todo, bueno, es un problema, que nadie consigue, hay algunas soluciones, que voy a presentar ahora, que no son, no se, por ejemplo, hay un ejemplo, hay un ejemplo, Vicente, es una pena, pues ya había hablado yo con Vicente sobre eso, porque él también quería implementar una cosa, con paquetes de internet, y quería usar los ms de pesos, que tienen por distancia, columnas muy buenas, pero claro, eso se resume a construir esta matriz, y como no conseguimos, pues, pues no, pues claro, no está satisfecho, las soluciones que le damos, no, no son, pero, hay ejemplos, así particulares, que indican, que es posible encontrar, esas matrices superregulares, pero son ejemplos particulares, no conseguimos construir, una forma genérica, de construir superregulares, conseguimos ejemplos particulares, pues aquí, por ejemplo, si, si beta es la raíz primitiva, del polinomio nf2, de grado 3, pues, esta matriz, se puede probar, como no es muy grande, pues, se hace con, con pi del 6, ¿no? Se calcula todos los menores, bueno, es muy grande, pues no es todo mucho, y esta incluso, bueno, ya salen bastante, pero todavía conseguimos, calcularlo, si estamos superregulares, es muy difícil encontrarse, solo hay dos construcciones propuestas, hasta el momento, una por, por Joachim, en, en, en el, en el, en el, en el 2006, que es este tipo de construcción, basado en unas matrices, que se llaman, eh, total y positive, que son bastante, son sobre los reales, sobre los complejos, y no, no funcionan aquí, porque estos son cuerpos químicos, de hecho, queremos cuerpos químicos, pero, en la literatura, hay, fueron estudiadas, matrices que eran, totalmente positivas, y él, usando esas ideas, las adaptó a cuerpos químicos, y llegó a la conclusión, de que este tipo de matrices, si, eh, tomamos, cuerpos con característica, muy grande, estos matrices, son superregulares, característica muy grande, ya no, estamos en característica, dos, digamos, ingenieros, no terminan bien, no terminan bien, si no es característica, pero bueno, el adió, y la publicó, tiene que estar, nosotros, ahí en Portugal, probamos, vemos una, cualquier característica, que es esta, pero, el tamaño del cuerpo, era enorme, tamaño del cuerpo que necesitábamos, era P, que podía ser 2, era 2 elevado a 2, elevado a M, donde M, es la matriz de M, cuando se los disolvió, a Vicente, pues, cómo voy a operar, cómo voy a operar con esto, es muy difícil, son cuerpos enormes, para matrices, relativamente, con parámetros razonables, tienes que construir, estas matrices muy grandes, y el cuerpo es, muy grande, y es muy difícil hacer, muy costoso, y está en abierto, cómo construir, estas matrices, de forma general, sobre cuerpos pequeños, así que, si se descubran, sería muy, muy interesante, porque construyendo, estas matrices, conseguíamos construir, esos códigos, convolucionales, maravillosos, que cada intervalo, tenía un montón, de distancia, y conseguíamos, corregir, un montón de errores, por intervalos, que es lo que nos interesaba, pero, para eso, un montón de errores, de forma que, bueno, esto te dice, que la distancia, en ese intervalo, está relacionada, con el número de errores, si tenemos mucha distancia, en este intervalo, conseguimos, cualquier, mucho, ¿cuál, cuál es la, la, la gran, 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 ventaja, de estos códigos, convolucionales, respecto a los códigos, bloquinos, imaginamos, que estamos enviando, por ejemplo, un vídeo, ¿qué es lo que hace el vídeo? va truncando, la información, trunca el vector, envía, trunca el vector, envía, en cambio, los convolucionales, no, trunca, en trocitos más pequeñitos, y los va entrelazando, y los va moviendo, ¿no? ¿Cuál es la, la gran ventaja de hacer esto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, imaginamos, que recibimos aquí, el stream, este es el stream, así, infinito, ¿no? Imaginaros, que aquí, este, lo he cortado aquí, y lo he cortado aquí, ¡pac!, lo corto, lo meto en un código bloque, lo multiplico por una matriz, y lo envío, ¡pac!, y cuando lo envío, tengo, todas estas, estrellas, que me dicen que son errores, si tengo muchos errores aquí, por ejemplo, tengo más de la mitad, son errores, ya no los consigo corregir, por ejemplo, en este caso, de los, doscientos dos, ¿no? ¿cuál es el, doscientos dos, que hay aquí, tengo 120 errores, tengo más errores, si, los, los códigos, del bloco, como aquellos, como los demás, los súper buenos, hay que, si tengo, más cosas buenas, si tengo por lo menos, la mitad bueno, consigo corregir, en este, en este, en este bloque, tengo 120 errores, erasures, y solo 82 bolas, entonces, ¿qué es lo que pasa, si, si, si esta información, se enviará a través, de un código bloque? Este bloque, es imposible, de descodificar, y pierde toda la información, todos estos 80, no me van a pagar nada, 82, porque este bloque entero, no tiene suficiente información, para descodificar, no consigo, tiene muchos errores, es decir, aquí, este, se ha ido, se ha ido, se ha salido de la bola, y, no lo consigo, y pierdo esta información, y como no puedo usar, lo que, lo que está aquí, lo que está aquí, pues la pierdo, completamente, pero, ¿qué pasa, en los convolucionales? ¿Cómo son los parámetros? Los convolucionales, en vez de, ya, súper, ventanas, bloques, grandes, y codificados, cojo, ventanas, trozos, muy chiquititos, y los entrelazcan, aquí, son ventanas de dos, 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 y los voy entrelazando, la ventaja de esto, es que, yo después, en esa secuencia, elijo el intervalo, donde yo quiero descodificar, lo elijo, lo cierro, lo veo, y si en ese intervalo, no tengo muchos errores, lo codifico, si no puedo, elijo otro intervalo, este, este, más pequeño, más grande, voy jugando, con mi ventana, de descodificación, y esto me da, una ventaja, muy grande, respecto al, descodificador, por ejemplo, aquí, como sé que, si en cada ventana, tengo, más cosas buenas, que más, consigo descodificar, aquí, no tengo, pero esto es bloque, en congolucional, tengo esa flexibilidad, de elegir, entonces, corto aquí, la información, considero, esta ventana, y como tengo, 80 y 60, tengo más cosas, ciertas, que erasers, consigo descodificar, esos 60, esos 60, y ahora, ya puedo tomar, esta ventana grande, y ya ahí, tengo más, cosas, buenas, correctas, que erasers, y consigo descodificar, entonces, en teoría, esa flexibilidad, de jugar, con la secundación, la secuencia, la información, y ir trofeándola, por donde me convene, y tratarla, como una serie, de información, que está toda entrelazada, es, es mucha, y esa es la idea, de códigos convolicionables, tratar la información, como una serie, y ir, eligiendo, la ventana, según me convenga a mí, para descodificar, en cambio, los códigos blocos, es de, pa, 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 y no tenemos, esa flexibilidad, entonces, en teoría, potencialmente, es, es muy bueno, como dicen, pero, son más complicados, problemas, todavía, en abierto, como ya había dicho, pues, son muy difíciles, teóricamente, son fantásticos, el trofeo, donde me da la gana, y, pero, construirlos, es, es un, open problem, nadie, todavía, lo ha conseguido, y, ahora, gente en Brasil, y en Dinamarca, también, están trabajando, con las superaguardas, pero, también, les han resultado, con cuerdos, enormes, o, si no, ejemplos particulares, la máxima, que yo he visto, es 12 por 2, puede, hay, sobre cuerdos, pequeños, bueno, esto es un, 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 un resumen, que, que para descodificar, se usa este, y, este algoritmo, que tiene que ser, el grado, muy pequeño, que no lo descodificamos, de forma general, son difíciles, de descodificar, en general, la complejidad, crece, con el número, de aquellas cajitas, que veníamos, de la lema, de la lema, de la lema, de la lema. Ahora, por ejemplo, este tema, que es, como, como enviar, esa información, sobre redes, que ya veíamos, que la métrica, ya no era, la métrica de examen, era, Rackmetrics, que era, como eran combinaciones, de los, de los paquetes, pues construir, convolucionales, con eso, bueno, sobre esa nueva métrica, que queremos, para los, sobre, network, también, no hay, no hay, lo que hay, es muy, muy básico. Y, y, bueno, y luego, también, una cosa, que todavía, no, no se ha hecho, es, bueno, hay algunos resultados, de unos de Canadá, de Toronto, que han hecho alguna cosa, también, porque, ingenieros, que querían implementar esto, en video streaming, que trabajaban, en, Cisco, creo, y en la Universidad de Toronto, y, y hacían unos códigos convolucionales, para video streaming, con una propiedad, estaban hechos de tal forma, porque, que es lo que pasa con video streaming, y, 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 en general, en, en redes, que, normalmente, si tienes un error, tienes un burst of erasions, no, los errores, no son isolados, no son aislados, sino que, normalmente, vienen, vienen en conjunto. Si tienes un error, la probabilidad, de que el siguiente sea un error, es mayor. Entonces, los ha construido en tal forma, no para corregir errores aislados, sino para corregir bloques de errores. Entonces, la construcción era un poco, era, era hecha exactamente para, para construir, este tipo de, de errores, de bloques de errores. Bueno, así es referencias clásicas, de, de códigos convolucionales, de, pues, un resumen, de lo que hemos visto, que son códigos con memoria, generalizan los códigos bloques, que son, códigos bloques, son, convolucionales sin memoria, que, consiguen corregir muchos errores, de forma teórica, muchos más errores que los códigos, muchos errores que los códigos bloques, no consiguen corregirlos, convolucionales lo corricen, pero, bueno, tienen una estructura mucho más compleja, bueno, son más difíciles de construir, necesitamos, cuerpos muy grandes, los que nos hacen eficientes, y, bueno, ahí, ahí está el juego, creemos todavía, que tienen un gran potencial, para, para el video streaming, y, hay mucha matemática, pero, es que, tiene que ser estudiante, y, nada, muchas gracias, por, escuchar, ¿Eso tiene algo que ver con Hadoop? Bueno, Hadoop, si no estoy equivocado, era, o por lo menos una parte de Hadoop, estaba más relacionado, con Distributed Expert Systems, que había una parte, que la usaban para almacenar información. Ahora, con video streaming, si es, no, si va, si va todo unido, quizás eso ya no se pueda, o sea, a ver, me refiero que, a lo mejor con los de, con códigos bloque, sí que puedes, cada bloque, dividirlo en cada servidor, pero con video streaming, no sé, bueno, es que tampoco sé tanto de eso, pero que sí tiene relación, ¿no? Sí, sí, puede, puede, puede ser una relación, sí. Pero creo que los Hadoop, no me acuerdo, me acuerdo haberlo visto, en la bibliografía, de los Distributed, que era, proponían una forma de almacenar, probablemente, sea, sea, usando redes, que, y ahí es donde entra, eso de, en el portcoding, almacenar, también a través de, de redes. ¿no? Bueno, ¿Una otra pregunta? Quería saber, realmente, ahora en la práctica, con qué tamaño de memoria se trabaja, como sea, eso que habla de números de cajas, ¿con qué capacidad se está trabajando? Bueno, los ejemplos que yo he visto, en los, en los, en los ejemplos, son, son, son pocas, creo que la máxima, pero eran binarios, y eran con parámetros, muy pocos, eran los doce, pero, código es, muy cortito, muy, muy difícil, pero con memoria, pero normalmente, creo que en la práctica, si usas parámetros de longitud, o normal, creo que es, cinco o seis, en su trabajo, más que, en la práctica. Gracias. Por lo mismo, porque, el, el, la desolidificación, es, es, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería, sobre la matriz, de súper regulares, que se buscan construcciones generales, sobre cuerpos pequeños, pero claro, el tamaño del cuerpo, va a depender del tamaño de la matriz. Sí, sí, y hay cotas, que dicen, bueno, conjeturas, que dicen, cuál es el tamaño del cuerpo, en función del tamaño de la matriz, súper regulares. Sobre, creo que la conjetura, es si la matriz, es L por L, es el tamaño mínimo del cuerpo, necesario, para que exista una matriz, súper regular, o de tamaño LL, es F2 elevado a L menos 2. Bueno, pues así, pero es una conjetura. Para una matriz, de L por L. El otro concepto, de matriz súper regular, estándar, en Einstein, hay construcciones, como en las matrices súper regulares de Cochi, que ahí también, sí se sabe. Sí, ahí es más fácil, es muy bien conocido, pero porque la matriz, ya no es, 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 es completa, es completa, es completa, y ahí se conoce, entre las Cochilles, por ejemplo, son cuerpos relativamente pequeños, y todos los menores, pero aquí no hay, no hay, existen menores triviales, que es la matriz llena, en las coches, cuando la matriz no tiene ceros, o sea, que todos los menores, tenemos que todos los menores sean diferentes de Cero, existen construcciones, por ejemplo, con las Cochilles, entonces estamos en lo mismo, que es decir, que si haya conjeturas sobre el tamaño mínimo, es decir, no se va a conseguir construir matices súper regulares, muy grandes, con cuerpos pequeños, es decir, pero bueno, uno, por ejemplo, las que hemos dado, las coches, hasta ahora están muy por encima, muy por encima de lo que, los ejemplos indican, muy por encima, y muy por encima de la conjetura esa, del tamaño mínimo, muy por encima de la conjetura, el problema son los ceros, el problema es los menores, se pueden mezclar con los ceros, y eso es lo que hacen, por si fuese llena, ya hay mucha, como la Cochille, que es una más famosa, pero por aquí, la estructura de ceros, que no puedes aplicar, si metes una Cochille ahí dentro, con esa estructura, no te sale, porque no tienes un montón de menores, que tienen cero, de cero, es muy complicado. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.